Bueno, ahí estaban acusando a un joven que supuestamente se había robado un celular. ¿Le dieron cuántos palos? ¿Fue que le dieron? ¿Le dieron pa' y de palo? Veamos esta historia de este joven que supuestamente se llevó un celular y lo atendieron dándole pa' y de palo. Héctor Letero, Rafael Aventura, trajo la historia. Veamos. Ok, ok, antes que todo, dime el nombre tuyo. Carlos Manuel Heredia. ¿Dónde tú eres? Yo vivo en Santiago Oeste. Esos palos, esos palos, ¿quién te los dio? Bernardo y Francisco. ¿Y por qué te entran ellos a palos? Déjame ver, déjame ver, se los tiene todo así por eso, ¿eh? Sí. Alterado, luchado. Y hacia atrás tengo tres costillas rotas. Ah. Aquí están los papeles del hospital, los que estaban internos. Aquí está la receta. Ok, pero, ¿por qué viene ese problema? ¿Por qué ellos te entran a palos? Ellos, ellos tienen un colmado por allá. Yo fui a comprar el colmado. Sí. Supuestamente de que se les apareció un teléfono. Pero ellos no tienen prueba de que yo me llevé el teléfono, nunca he robado en mi vida. ¿Ellos están usando que tú les robaste un teléfono? Un teléfono, por eso no es cierto. Por eso me llevé el teléfono. Por eso me llevé el teléfono a mi casa. Destruyeron cosas de mi propiedad, mi comedor. Y me entran a golpe en mi casa. Actuando con violencia, sin ninguna prueba alguna. Desde que yo les he robado el teléfono ni nada. ¿Entre cuántas personas te dieron? Ellos son dos. Bernardo y Francisco. ¿Y entre los dos te entran a palos? Sí, me entran a palos con un palo 4x4. ¿4x4 hay palos? Esos palos que usan para el techo. Ajá. Sí, y tengo muchos golpes aquí en la cabeza. También, aquí están los estudios que tengo que hacerme. Que no me los he hecho por falta de dinero. Duré tres días en el cabrón iba de interno. No se sabe si tengo un pulmón pichado o peligrado. Porque para eso es el estudio que tengo que hacerme. ¿Cuántos días tú duraste un teléfono? Tres días. ¿Y cuántos palos tú notaste que ellos te dieron? Fueron muchos, muchos golpes, muchos golpes. Yo me encanta sangre. ¿Con un palo 4x4? Yo soy operado. El doctor temía de que me vean jodido la operación aquí. Ahí tengo como tres costillas rotas. Ahí todo eso está desbaratado. ¿Y por qué ellos te señalan entonces específicamente a ti que le llevaste el teléfono? Ellos me señalan a mí porque yo lo he cogido conmigo porque ellos son invasores de tierra. Entonces yo quería, tú sabes, hacer un lío. Pero ellos no tienen prueba de nada de que yo me he llevado nada. Ni absolutamente nada. Ni nunca he robado en esta vida. ¿Y tú no la pones? ¿Tú, en tu inconsciente, ¿estás seguro que tú no la pusiste la mano en ese teléfono? A nada. A nada, absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!